¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso es un saludo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ordenado! ¡Muy bien! ¡No! ¡Nos salen a la pierna! ¡Muy bien! ¡Vamos, Cristian! ¡Adentro volcamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos bien, vamos bien, Cristian! ¡Vamos bien! ¡Directo de atrás! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien, Cristian! ¡Ordenado, ordenado! ¡Muy bien! ¡Aguanta, jugando! ¡Aguanta, jugando! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias!